Bienvenidos a Paseo Infinito. El lugar en donde invocamos tus miedos más profundos Bienvenidos a un nuevo podcast de Pasillo Infinito Les saluda su servidor y amigo Hernán Almaguer Y es un gusto estar de nuevo con ustedes Con un caso muy especial En el cual nosotros tuvimos aproximadamente en los inicios del canal En los inicios del canal nosotros empezamos a publicar De hecho hace aproximadamente casi 7 años, 8 años Empezamos a publicar lo que eran las llamadas de radio Donde la gente marcaba a las estaciones de radio para contar sus anécdotas En ese tiempo muy pocos canales Bueno había muy poca información sobre Nada más estaban digamos las más populares Pero a mí yo he sido personalmente Yo he sido un fiel fan, seguidor de este tipo de contenido Porque a mí desde muy chico me han gustado las historias de espantos Entonces por ejemplo en este caso el escuchar un programa como La Mano Peluda Yo lo escuchaba todas las noches No me acuerdo muy bien Pero por los 2000 incluso en los 90 Se daban este tipo de llamadas Este tipo de programas Posteriormente Juan Ramón Sainz Que este locutor de La Mano Peluda Tuvo un éxito, un boom y pasó a la televisión Y se hicieron una serie de cosas Que luego vamos a tratar un poquito más En esos casos en un podcast Pero bueno vamos a centrarnos en una en particular Que fue de hecho la primer llamada que yo escuché Que fue no recuerdo bien el año pero fue en los 90 En los 90 yo era muy fan de lo que era Todo este contexto de los vampiros Toda lo que era la música gótica Y era ha sido lector de las novelas de terror Principalmente la novela clásica Y era yo un fan Y esto implicaba que había muchas historias de terror y de fantasmas Entonces también tenía ya esa esencia de la De la De la leyenda Que estaba de boca en boca Y recuerdo que empecé a escuchar En ese tiempo Se llamaban Era este El programa era La Mano Pachona Y era conducido por el locutor El gran maestro Este Víctor Manuel Barrios Mata Y en su programa La Mano Pachona Llegó a pasarse un caso Que se hizo famoso Y que de alguna manera Creo que fue el primero que catapultó este tipo de contenido Que era el caso que se llamó El caso Clarita En el cual una madre Describía al locutor Lo que le estaba sucediendo a su hijo Que era una transformación De alguna manera física Totalmente sobrenatural Delante de sus ojos Entonces En este Yo recuerdo que esa Esa Llamada Yo la escuché en vivo Y fue Increíble Y posteriormente la repitieron Y ya Posteriormente Cuando se transformó En La Mano Peluda Que ya fue conducida Por Juan Ramón Sainz Y otro Otro este Otro Locutor Que recientemente Por desgracia Los tres ya fallecieron Este Y que es una gran pena Porque sin duda Han sido para nosotros Los que creamos este tipo de contenido Unos grandes maestros Entonces Tuvimos la Posteriormente Pasó algo bien Bien interesante Y bien hermoso Que fue que El maestro Víctor Bueno Que pasa Vamos a hacer un paréntesis Muchos incluyendo su servidor Identificamos el caso Clarita De La Mano Peluda Y de Juan Ramón Sainz Pero no es así El caso Clarita Fue publicado En La Mano Pachona Muchos años antes Y fue El locutor No es Juan Ramón Sainz El locutor Que está hablando Con Clarita Con Clarita Perdón Es Víctor Manuel Barrios Mata Muchos seguidores En el momento En que publicamos En Paseo Infinito Esa historia Me hicieron la aclaración Ya posteriormente Pasó algo bien increíble Que el maestro Víctor Víctor Manuel Sacó un canal de YouTube Llamado precisamente La Mano Pachona Donde hacía el mismo El mismo contenido De su programa La gente hablaba De hecho Hay un canal Que voy a poner En la descripción Donde pueden todavía ver Este Los casos Que en los últimos años Publicó Y tuve el gran honor La verdad Me siento realmente honrado Porque creo que fue De los De los De los pocos Que el maestro Le dio la oportunidad De entrevistarme En su programa La Mano Pachona Y en serio Para mí esto es Esto que les voy a mostrar Es este Algo que me llena De orgullo Satisfacción Y muchísimo respeto Porque el ser Entrevistado Por alguien Que tú siempre Has admirado Este Como fue Víctor Víctor Manuel Y posteriormente Juan Ramón Que por detrás De Juan Ramón Ya había fallecido Pero ahorita También nuestro Nuestro maestro Víctor Manuel Falleció No hace mucho Y si fue algo Bien doloroso Porque muchos De mis mentores Y maestros Por desgracia Están estado Trascendiendo Pero sin duda El legado Que empezó a dejar Y empezó a crecer Mucho en su canal De hecho todavía Pueden encontrar Sus redes sociales En Facebook Creo que su hijo Maneja Estos videos Y no sé Si se siga publicando En su canal Yo creo que ya no Ya no está activo Pero Todos los dejamos Porque hay muchos casos Muy interesantes Que incluso En uno de los De los videos De pasillo Que posteriormente Se los voy a Se los voy a dejar Puse un video especial Donde saqué varios casos De ese canal Del gran maestro Víctor Manuel Barrios Mata Que fue de alguna manera Él fue El verdadero Aunque Juan Ramón Digamos Evolucionó Y Difundió De una manera más Este tipo de contenido De las llamadas de terror Fue el creador Realmente El pionero Fue el maestro Víctor Manuel Barrios Mata Por lo menos En esa estación Que fue La mano pachona Para posteriormente Este llamarse La mano peluda Y bueno Vamos a A poner A continuación La Este El caso Este La llamada Del maestro Víctor Manuel Para recordar Ese Esa sensación De De Que era verdaderamente De lo que era Invocar Como es el eslogan De nuestro canal De invocar Nuestros miedos Más profundos Y llevarlos A esta A este grado De 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 Profundidad Que tiene Que tiene Esta Esta sensación De la adrenalina Y de lo que nos da El miedo En todo nuestro ser Entonces vamos A Vamos a escuchar La llamada De clarita Y posteriormente Regresamos Para Escuchar La entrevista Y conocer Un poquito Al maestro Al gran maestro Que en paz descanse Nuestro querido Víctor Manuel Barrios Mata Creador De las llamadas De terror Y de la mano Pachoda Bienvenidos a Pasillo Infinito Mi hijo Es Un chico Pues De lo normal Con una calificación En la escuela Pues de nueve El año pasado Me sacó Un promedio De primer lugar Y ahora Todo lo que acontece En mi casa Él lo sabe Yo sé Que ahorita Usted no me lo va a creer Pero todo lo que Y si tocan A la puerta Él me dice Mamá Ábrele Que su lanita Ya llegó Y todavía Ni siquiera Sabemos Quién es Porque no ha llegado Ni a la puerta El otro día Se cazó Mi hermana Y mi hermana Vive en Cancún Antes que me dieran La noticia Me la dijo Yo Tiré La cuija Pero no Aún fuera De lugar Sino Al tirar Quiere decir Que la arrojé Me dijo No lo hagas Mamá No te metas Con ella Pasó Y ahorita Todas las noches No me despierto Casi no duerme Come muy poquillo Y hace tres días Mi hermano También tuve otro problema Todo me lo notifica Todo me lo dice Y él dice Que Que no me meto yo Con esa tabla Que esa tabla No es un pedazo De madera Pero ya no es igual Él tiene 15 años Medía unos 60 Ahorita ya mide Un 82 Y yo me siento Muy desesperada Señor Mi cómoda Porque Dice muchas Cosas Que no le entiendo Me costó Mucho Trabajo Comunicarme Porque Yo le decía A él Que si no Quería ayudar Que hablaran Ustedes De los Escados Y que si Él quería ayudar Y me dijo Sí mamá Nos vamos A juntar Mucha gente Y vamos A ayudar Tú no te preocupes Ya duérmete Y ahorita que me asome No me lo va a creer Está levitado No me lo va a creer No me lo va a creer No me lo va a creer Por favor No me lo va a creer No me lo va a creer No me lo va a creer Una señora No me lo va a creer Lo más posible No me lo va a creer Porque tengo Jugar en la escuela Yo no me lo va a creer 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 Así como no Y que le va a dar Y que le va a dar una vuelta Para que se siente Tranquila Y Espérate Mi hijito Espérate Mi hijito Ahí está su hijo Sí Es que no me lo va a creer No me lo va a creer Está caminando Sin pisar No me lo creer No me lo creer No me lo creer No me lo creer Nadie No me lo creer No me lo va a creer Nadie 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 Esto No me lo creer Nadie Dios mío Señora tranquila Dios mío Dios mío No me lo creer Esto Nadie 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 ¿Qué hago, señor Fíctor Manuel? ¿Qué hago, señor Fíctor Manuel? Bueno, pues acabamos de escuchar uno de los casos más impresionantes y sin duda una de las llamadas. Vamos a ir haciendo podcast de las llamadas y qué es lo que sucede y explicando un poco estos fenómenos. Básicamente lo que vi, lo que vio de alguna manera ya con una explicación un poco más desarrollada ya en lo que la información que llegamos a tener, es que lo que le sucedió a este niño fue por medio de lo que le sucedió, de lo que practicó, el niño empezó a desbloquear lo que son los verdaderos dones del ser humano, llegando a un grado que se comenta que nosotros podemos alterar de manera voluntaria y mental nuestro estado físico. Podemos hacer todo, crear vida, levitar, transformar, en este caso que empezó a crecer y que empezó a deformar, empezó a empezar a tener la conciencia tan abierta al grado que empezó a transformarse, pero era otra persona. Vaya usted a saber qué tipo de persona se desbloqueó dentro de su ser, porque al final dicen que muchas veces son otros seres que sí sucede, que se posesionan de las personas, pero muchas veces se han oído hablar, por ejemplo, de las personas que tienen múltiples personalidades y tienen esta capacidad de, incluso de alterar su propia materia, pero es algo muy, muy complicado, es algo muy difícil de creer, es algo que obviamente se le atribuye a demonios y a cuestiones inexistentes a nuestro entender por el momento, hasta la fecha, pero que sin duda ahí estuvieron. Por desgracia nadie grabó, nadie tiene evidencia visual de este suceso, pero lo que se escuchó fue increíble. Y bueno, regresando al caso de, al gran, a lo que era el gran maestro Víctor Manuel Barrios Matan, muchos años estuvo con este proyecto de La Mano Pachona, posteriormente lo retoma Juan Ramón Saiz y lo llama La Mano Peluda, que fue sin duda el programa, no podemos uno, el programa por excelencia de las llamadas de terror de la gente. Posteriormente el maestro Víctor Manuel se empieza a ocupar sus redes sociales y abre un grupo, abre una página y abre un canal de YouTube con el mismo concepto de La Mano Peluda y empiezan a mandarle los seguidores sus casos y empieza a publicarlos tanto en su página de Facebook como en su canal de YouTube y hace un grupo en el cual empieza la gente a contar sus experiencias y a enviar sus audios y sus videos. Yo obviamente siendo gran fan del maestro Víctor Manuel, me agregó al grupo y me contacta y me dice que si le puedo dar una entrevista yo fascinado y realmente me quedé, o sea con todos los nervios del mundo estaba yo hablando con uno de mis mentores y prácticamente pues éramos ya unos colegas y eso para mí fue un gran honor que hasta la fecha sin duda sigo agradeciendo todo lo que me ha dejado este gran proyecto gracias a ustedes que nos han seguido durante todos estos años en esta trayectoria en el paso del tema, del tema del terror, de lo paranormal y lo sobrenatural entonces tuvimos una charla muy muy amena, realmente es una persona sumamente, era una persona por desgracia como les comento ya falleció hace pocos años, una persona sumamente humilde, generosa y tuvimos una plática muy interesante que a continuación les pongo y bueno les presento la entrevista que me hizo en su programa La Mano Pachona y en YouTube, en su canal de YouTube, donde nos entrevista a nosotros a su servidor Hernán Armayer para platicar de todo lo que nos apasiona en cuanto al contexto paranormal y sobrenatural, vamos a escucharla Namás y caballeros, es una ocasión muy especial la de esta ocasión en La Mano Pachona porque vamos a ir a la capital de la República Mexicana y vamos a charlar, a platicar con Hernán Almaguer ustedes seguramente que están muy enterados, ya que les gustan las cosas paranormales de que él tiene una, un canal en YouTube que se llama Pasillo Infinito y que tiene más de 500 mil suscriptores inició en el año 2012, es así, ¿verdad Hernán? Buenas noches Buenas noches, don señor, maestro Víctor, un placer y un gran honor estar con ustedes y de nuevo en este programa legendario, ¿no? que es La Mano Pachona Regresamos con La Mano Pachona Exactamente ¿Cómo se le ocurre? ¿Por qué empieza usted con estos temas? Bueno, el canal fue abierto en 2012, como bien lo comenta pero en sí lo empezamos a trabajar hace 2015 hace aproximadamente, vamos a cumplir apenas 3 años lo abrimos, lo dejamos quietecito 3 añitos en lo que estábamos preparando bien el proyecto y ya posteriormente empezamos a trabajarlo en 2015 nos tardamos un poquito y básicamente ahorita precisamente que estaba yo viendo su programa, su proyecto de La Mano Pachona ahora lo que es en internet era ese gusto por este contexto paranormal, sobrenatural que tenía de alguna manera un gusto y una pasión desde que era niño precisamente por eventos que hemos vivido y por esa fascinación sobre las leyendas y todo este género entonces Pasión Cinto surge a partir de que yo no encontraba de alguna manera, a partir precisamente de su programa que fue como yo en lo personal y muchas de las personas con las que comparto este gusto pues nos formamos con esas historias de terror, de espantos que escuchábamos en la radio y los años posteriormente La Mano Peluda y ese es el tipo de contexto paranormal, sobrenatural que a nosotros nos gustaba entonces posteriormente que vino la revolución de lo que fue internet, de esta evolución tan magnífica a la vez, pero en un contexto de volverse no sé, el tema se volvió de alguna manera desde mi punto de vista una cuestión de burla por un lado y una cuestión de ignorancia por otro entonces este tipo de contexto en el que siempre se llegó manejando únicamente desmintiendo o únicamente queriéndote hacer creer algo que pues tú lo que ves no lo crees entonces ese tipo de manera en la que se manejaba yo sentía que a mí en lo particular no tenía esa esencia que usted y que posteriormente los locutores de La Mano Peluda le dieron a lo que fue el tema esa cuestión entrañable y esa cuestión tan cercana algo que nos podría pasar a cualquier que nos ha pasado a muchos entonces veías algo en contextos científicos con cosas que tú no entendías veías algo cuando decían que si a ti te pasaba algo eras un ignorante, estabas loco se te burlaban de ti entonces yo sentía o sea yo no sentía tener una especie de empatía con el género sobrenatural como se estaba manejando en estos 10, 15 años entonces por esa inquietud yo de alguna manera empecé un blog que fue Pasos Infinitos antes de ser canadero blog en 2009 y empecé a recopilar lo que a mí de alguna manera me asustaba que veía en la red que veía digamos un poquito más serio y precisamente quise manejar de un modo serio como lo hacía usted en su momento o lo hace ahora gracias a estas tecnologías manejarlo de esa manera de una manera seria, respetuosa y principalmente dejar al espectador que forme su propio criterio ya sea que quiera creer o no quiera creer nada de lo que está viendo o escuchando darle ese respeto también de no tratar de imponerle absolutamente nada mi querido Hernán la gente puede creerlo o no creerlo ya está desde su punto de vista muy respetable la opinión es válida pero para nosotros es siempre muy importante tener el oído bien puesto para escuchar estas narraciones que son impresionantes y que a veces no hay forma de decirlas porque a uno lo van a tildar de loco y cuando alguien presta oído a esto creo que es importante que esta tradición no se pierda porque también existe esa gran tradición sobre todo aquí en nuestro México de escuchar esas historias que se van pasando de familia en familia y que forman un catálogo impresionante de cosas maravillosas y que es nuestra cultura claro es nuestra cultura y de alguna manera no son locuras no son ignorancia es algo con lo que uno creció como lo comento o sea yo crecí precisamente con eso con esas cuestiones de mi abuelita de mi mamá que me contaban historias que me fascinaban me quitaban el sueño me dejaban aterrado pero me fascinaba esa sensación posteriormente ya lo conocía usted en la radio Radio Fórmula me parece con la mamá Pechona el caso Clarita que nos externeció a todo México en algún momento posteriormente siguió la mano peluda tenía esa esencia había ese respeto hacia el espectador y hacia la persona que contaba la historia que posteriormente cuando yo ya posteriormente ya tuve mi profesión y tu cohesión quería yo buscar y yo no lo encontré por ningún lado era al contrario era una falta de respeto principalmente para la persona que lo contaba y para la persona que lo veía uno como espectador siempre se trataban de decir de qué es lo que tenías que creer o sea así fuera algo ridículo lo que estuvieras viendo o así fuera algo impresionante que te dejaba dudas se decían que no porque si lo creías eras ignorante o tenías que creer porque si no eras un infiel entonces eso me molestaba porque sentía que a mí como espectador me faltaban el respeto cosa que ustedes nos respetaban mucho a nosotros como espectadores en su momento entonces quise rescatar esa esencia que ustedes que ustedes implantaron y que de alguna manera nos hicieron tener el gusto por lo paranormal y lo sobrenatural entonces rescaté las llamadas que rescaté el caso clarita lo que lo puse posteriormente lo otras esa que podemos decir esa esencia de la radio desde el antaño que nos que nos llenaba de fascinación de pesadillas que nos daba realmente que era donde descubríamos lo que realmente era el miedo y por eso es el eslogan de mi canal o sea vamos a invocar tus miedos más profundos y los otros miedos más profundos vienen desde que es nuestra infancia y son cosas que están tan cercanas importando la religión que creas lo que tú creas de alguna manera son cosas que suceden y fuimos más allá no solo fueron relatos ya fueron evidencias visuales lo que empezamos a recopilar y ya lo que en estos dos, tres años que llevamos es es la gran dimensión que ha tomado el canal o sea retomar todo eso fue para la gente brindarles y darles otra vez su lugar desde mi punto de vista y eso nos lo ha agradecido muchísimo a la gente maestro doctor yo quisiera preguntarle ahora Hernán de todos estos años en el que he estado estado inmerso en lo de las cosas paranormales de los fantasmas etcétera ¿qué cosa así como en mi caso el caso Clarita fue muy importante para usted ¿cuál es el caso que más ha impresionado o de lo que usted ha investigado? pues bueno para digamos para de alguna manera su público presentarme en ese sentido yo como tal no soy un investigador paranormal o sea yo soy un periodista de lo paranormal pues son cuestiones distintas yo no me voy a los lugares a investigar a grabar por el estilo o sea yo lo que hago es de alguna manera recopilar información darle un formato darle una forma y mostrárselo a la gente y que la gente al final pues lo deje todo a su criterio entonces en este sentido yo como le comento lo que usted nos mostró en su momento con el caso Clarita fueron cuestiones que a mí me impactaron mucho posteriormente retomé algunas llamadas de otras estaciones de radio de otros que dejaron una huella muy profunda y como le comento rescatamos esa esencia del miedo pues posteriormente pasó algo muy curioso yo me dedicaba básicamente a recopilar lo que ya estaba en internet entonces cuando empecé a recopilar esto mucha gente de la nueva generación no conocía la radio de terror por decirlo de algún modo entonces empezó algo bien interesante que es lo que de alguna manera llevó siendo así infinito a ser uno de los canales si no de los más influyentes en el sentido del contexto paranormal o que la gente de alguna manera pues le tiene como que cierto aprecio claro que es que la misma gente así como lo hizo usted en su programa empezó a mandar sus propias evidencias cosa que no o sea cosa que no se había hecho en internet en ese momento hasta ese momento que abrimos el canal ¿por qué? porque de alguna manera pues se trasee todo esto que te mandaba la gente normalmente se tomaba mentira y los proyectos que había era para desmentirlos o sea era automáticamente desmentirlos pero jamás se ponían a escuchar a la gente y el trasfondo que había en cada documento como yo lo comento documento audiovisual que se nos que se nos mandaba ¿no? entonces cuando le das la voz a las personas no hombre te encuentras o sea realmente es abrir una puerta que hasta el momento sigo sin no sé si precisamente con lo de ustedes que me impresionado que me he impactado ahora con lo que estoy recibiendo porque ya no solamente son como en su momento por ejemplo el caso Clarita nos hizo usted a partir de ese de ese relato vivir una experiencia paranormal en ese momento porque en ese momento la persona que le estaba hablando la estaba viviendo entonces de alguna manera nos atrapó a todos y nos tuvo en el radio y nos dejó pesadillas por mucho tiempo porque es algo que se estaba viviendo en tiempo real entonces ahora imagínate si lo ves o si lo escuchas en el momento en el que la persona lo está viviendo entonces eso es lo que hizo que de alguna manera empezamos a conocer historias increíbles o sea que nos que nos por lo menos a mí me han pasado desde que inicié el proyecto me han pasado cosas muy impresionantes y ha habido varios casos que no híjole nuestro Víctor es muy difícil pero han sido como 10, 15 casos que están con evidencias fotográficas de audio y de video de lo que ha sucedido en este en lo que es este contexto y eso como lo comento lo hace más más impactante rápidamente le narro una cuando inicié el proyecto que fue por lo que empezaron a llegar digamos que fue el caso que abrió esta situación de que la gente nos empezara a mandar sus casos un joven en un grupo de Facebook que estábamos que abrimos en su momento pone su historia dice que era un guardia de seguridad en una fábrica y comentaba que lo asustaban constantemente entonces mandó unas fotos las cuales se veían muy impresionantes donde se veía una sombra una sombra impactante y se veían por ejemplo niños gritando se veían seres que los estaban agarrando y es lo que dijo y nos comenta que cada que graba o saca fotos su teléfono se descomponía entonces en ese momento el muchacho estaba trabajando y nos dicen es en serio y dice tenemos prohibido bajar a ciertas zonas porque nos asustan y incluso han lastimado a las personas dice pero si se quedan conmigo estábamos como tres o cuatro personas en ese momento en el chat se quedan conmigo ahorita hacemos un directo y vamos pasando y les voy enseñando donde vi y que fue lo que vi y nosotros no pues perfecto agarramos empezó a enlazar empezó a bajar a la zona donde había capturado estas imágenes y de repente se un gruñido y la computadora se me pasmó se me quedó se trabó y la reinicié me conecto a Facebook nuevamente y desaparece de mis contactos el muchacho o sea si para no creerlo este desapareció el joven me conecté con el otro con otra persona que estaba con él y me dice sabes que dice mi teléfono se pasmó dice y ahorita no me puedo conectar y me lo encuentro a David Segobio este joven yo no lo encuentro a David éramos tres personas una de ellas si logró este ir con él y de repente nos empieza a decir en el chat y sabes que y se le digo no me aparece es como si él me hubiera bloqueado yo no lo pudiera encontrar en la plataforma me dice sabes que de todas maneras graba el monitor graba lo que estamos pasando porque ahorita ya se vio la sombra y empezaron a oír unos gritos le digo un favor le digo graba tu monitor con tu celular pues empieza a grabar el muchacho y chin también lo pierdo de señal ¿no? posteriormente ya nos volvemos a conectar y al joven ya nos dice sabes que ya lo atacaron se lo tiraron y el chavo espantadísimo regresa a su área de trabajo lo podemos volver a conectar y nos enseña un golpe que traía en la parte del riñón donde se veían tres dedos tomar esto serían tres dedos que le habían pegado al joven este entonces pues esa cuestión a nosotros nos dio mucho miedo porque fue algo que vimos en tiempo real lo vivimos nos pasó esta cuestión de los de los de las cuestiones de los de los de los de los electrónicos que se nos van no sé por qué y que es constante eso esto que le cuento de lo que nos ha sucedido cuando algo digamos ya más fuerte empezamos a como usted dice a profundizar en el caso y esta es una de varias maestro wow pues el caso de de los veladores es redundante siempre pues es la noche y es en la noche cuando normalmente suceden este tipo de cosas extrañas y hay muchos muchos relatos no solamente de eso de las enfermeras por ejemplo de de panaderos que que trabajan en la madrugada y que van formando una enorme cantidad de preguntas que se quedan en el aire y que no encuentra uno una respuesta adecuada hace un momento me en el programa de ayer me parece una persona despertaba todas las noches a las 3 de la mañana con 33 minutos y así estuvo hasta que se murió su hermana y después de que se murió su hermana ya dejó de despertarse a esa hora alguien a quien le comentó esto le decía que era pues la hora de la muerte o la hora del satanás etc y yo estoy solicitando a nuestros amigos a nuestros compañeros o algún experto en la materia que nos informe que hay de cierto en que cosas pueden suceder cuando las personas se despiertan precisamente a las 3 de la mañana con 33 minutos usted sabe hay muchas teorías realmente no se puede de alguna manera decir concretamente esto es lo que sucede como una ley o sea hay contextos parapsicológicos hay contextos religiosos hay contextos científicos y hay contextos de leyendas el contexto científico de alguna manera el contexto religioso te dice que por ejemplo fue la hora la que mataron a Jesucristo y de algún modo en ese momento se desatan todos los demonios ese es una el contexto religioso el contexto científico el contexto científico te comenta que es la hora del sueño profundo cuando tú tienes un sueño sumamente profundo de alguna manera tienes a estar abierto a muchas cosas más perceptivo a muchas situaciones que habita principalmente en el lugar donde estés tiene mucho que ver eso entonces por eso es que se repuesta a esta hora entre es entre las 2 y 4 de la mañana pero se suscitan en medio que son las 3 de la mañana y sus minutos precisamente te dice que es en el momento en el que suceden cosas que realmente no se pueden explicar en su momento que existen esto entra en un concepto esa es la diferencia entre sobrenatural y paranormal sobrenatural son los fantasmas las brujas etcétera etcétera lo paranormal son cosas que existen pero que todavía no podemos explicar como la premonición la telequinesis todo este tipo de cuestiones que todavía ya sabes que están que existen y que hay gente que tiene este tipo de habilidades o los fenómenos poltergeist que son los que tú estás viendo que suceden que han quedado registrados que existen pero todavía no se le puede dar una explicación esta cuestión entra dentro de este sentido paranormal que hay en los lugares ciertas cosas que nos rodean que están entre nosotros como se puede decir que es donde en el caso que me comenta de la joven esta es una cuestión de premonición completamente es una premonición que tuvo a cierta hora porque porque es ahora su mente en el sueño profundo percepcía todo este tipo de cuestiones que dan a un evento futuro entonces esa cuestión es totalmente paranormal es algo que existe que está ahí pero todavía no se le puede dar una explicación pues sí es que este tipo de argumentos no son válidos para mucha gente pues la cuestión de la dicen que nada sucede por accidente maestro o sea se comenta que de algún modo la coincidencia es parte de un deseo que se va formando o de un miedo que se va formando en diferentes circunstancias esto que se comenta en algunas teorías se comenta que el universo trabaja a medida de lo que tú estás diciendo entonces en algún modo estas coincidencias son bien interesantes porque precisamente es muy de alguna manera es como que muy constante que este tipo de horario es de alguna manera el primordial para el contexto paranormal y sobrenatural y mágico si lo podríamos decir o sea todo lo relacionado con este con este tema a las 3 de la mañana surge la magia podríamos decirlo y ese como lo comenta el éxito que de alguna manera tuvo su proyecto pues tal vez la coincidencia fue que la hora es en la que de alguna manera mucha gente no puede dormir tiene miedo la asustan y encuentra como que la voz a sus miedos o a lo que de alguna manera quería escuchar para no sentirse mal para no sentirse solo y eso genera automáticamente un empate inmediato ¿no? entonces eso es bien bien este bien curioso ¿no? desde el tiempo prevista como le comento mucha gente no te va a aceptar esto porque te dicen bueno y el horario de verano ¿qué no? si puede ser a las 2 a las 2 entonces hasta de burla pero no no es una cuestión entre las 2 y 4 de la mañana que se genera en ese aspecto a la hora que lo pongas en el lugar donde quieras en ese momento pasan cosas que son difíciles de explicar y todo todo que podrán si no lo podrán aceptar pero tampoco lo pueden comprobar todo es una teoría en todos los conceptos religioso este social psicológico científico sobrenatural son teorías maestro pero son muy interesantes ay pues es una charla muy interesante quisiera continuar pero se nos está agotando el tiempo por favor invite a nuestros amigos a que visiten su canal como lo podemos encontrar y que van a encontrar también claro que si este mi canal es Pacillo Infinito lo cuentan así con el nombre Pacillo Infinito en Youtube y pues es un que es un este proyecto donde se muestran videos de las videos audios y fotografías de casos paranormales sobrenaturales que la gente nos envía junto con sus historias entonces es una es una mano pachona pero en un contexto visual básicamente y narrada por su servidor es básicamente el proyecto y nuestras redes sociales son Pacillo Infinito en Facebook y Pacillo Infinito en Twitter y nuestro canal de Youtube que digamos lo principal es Pacillo Infinito pues muchas gracias gracias Hernán un abrazo que sigan los éxitos que sigan los éxitos y vamos a seguir en contacto porque todavía hay mucho que platicar al respecto claro que si para mi un gran honor haber estado con usted maestro un abrazo buenas noches buenas noches y bueno esta fue la plática que tuvimos con el maestro con el gran maestro creador un gran honor el haber platicado con el creador de las llamadas de terror y básicamente aquí dos generaciones y yo ya estoy de salida en la generación están saliendo nuevas generaciones de podcasters de creadores de contenido que son increíbles que la verdad me siento sumamente orgulloso de ser parte de este movimiento de darle ese auge y de darle esa importancia a lo que estos maestros como Juan Ramón el maestro Víctor Víctor Manuel les dieron en su momento posteriormente con otros investigadores paranormales que aunque han sido muy cuestionados sin duda también tienen un camino que nos han dejado mucho como lo fue en su momento Carlos Trejo como lo fue este 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 ay no recuerdo ahorita muy bien el nombre pero varios que se dedicaron a investigarlo paranormal que nos que nos dejaron unos independientemente de lo que haya sido después lo sus este sus trayectorias pero nos dejaron unos momentos de ver ya una manera física ya no solo este una manera visual más bien física una manera visual todo esto del contexto paranormal y sobrenatural y este para después entrar nosotros ya como 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 lo que somos bloggers youtubers ahora podcasters en este en esta corriente de lo del tema nos dándole una especie de de profundidad de seriedad de respeto hacia ustedes nuestros nuestros este nuestros espectadores nuestros seguidores y en un contexto más personal porque ya interactuamos en el lo bello de pasillo infinito que fue de los precursores que comenzó a a poner las las evidencias de ustedes gracias a la tecnología de los celulares este podemos la gente empezó a agarrar y ahorita es una locura yo creo que ahorita es una época de oro en este sentido porque gracias a las nuevas plataformas que son tan criticadas como que son los los videos cortos del tiktok ahora cada vez es más la evidencia que se tiene sobre todo este tipo de eventos independientemente que sean este algunos montajes algunos tengan la explicación y algunos si sean este pueda entrar en la duda de lo de lo que de lo que puede puede explicarse como nuestros fenómenos sin duda a lo que ya tenemos acceso es increíble entonces todos estos esta nueva corriente de exploradores de investigadores de podcasters de difusores de contenido como su servidor pues ya es muy amplia entonces ya ustedes tienen mucho que elegir y hay muchos proyectos de muchísima calidad como lo tenemos en nuestro entorno entonces bueno pues para mi fue un honor presentar esta entrevista haber platicado con el con el gran fundador el gran precursor del tema paranormal en los medios de comunicación que fue el maestro víctor manuel barrios mata y pues nada pues ya quedamos concluimos uno de nuestros podcast vamos a seguir con nuestros acostumbrados programas pero vamos a tratar fíjense que hay muchos casos bien interesantes que se pueden manejar con lo que es la las supuestas teorías sobre todo lo que sucede independientemente alejándonos del amarillismo y todo este tipo de cuestiones y de lo que de lo que a todos nos gusta de este tipo de tema entonces nos vemos la siguiente semana vamos a tratar de traernos otra llamada no olviden enviarnos sus experiencias por audio para seguir con esta bonita costumbre de los relatos contados por ustedes y las evidencias obviamente que ustedes nos mandan semana a semana y que seguimos publicando en nuestro canal tanto lo que vemos en internet como lo que nos envían ustedes que realmente lo que nos envían es espectacular y los últimos casos que nos han enviado han sido muy muy buenos muchísimas gracias y pues seguimos en contacto no olviden enviarnos sus aportes aportespasillo arroba gmail.com y para cualquier cosa ahí estamos al pendiente y muchísimas gracias por escucharnos nos vemos la próxima semana y se despide de ustedes su servidor y amigo hernán almaguer hasta la próxima no